Audio 39. Buenas noches. Bueno, seguimos con el examen de los artículos que se van a someter a referéndum en marzo del 2022, el conocido desde hace un tiempo como el referéndum de la LUC. En el audio 38, o sea el que precede a este, compartí que iba a cambiar un poco la metodología de información del texto de la LUC y que además de la lectura del artículo de la LUC que está sometido a referéndum, iba a compartir con ustedes cuál era la objeción que los organizadores del referéndum le encuentran al artículo y qué es lo que los motivó a ellos a incluirlos dentro del referéndum. Es decir, ¿por qué de 460 artículos que tiene la LUC eligieron 135? Es decir, un tercio aproximadamente. Porque ese tercio les pareció inconveniente a los organizadores del referéndum. Los otros dos tercios les parecieron conveniente, por lo tanto no lo someten al referéndum. Y a mí me parece que para dar una información más clara, más veraz, o para que la gente pueda resolver racionalmente, o sea, analizando el texto, y no por simpatía política que es otra forma de resolver, es decir, voto a favor del referéndum porque estoy en contra del gobierno, no me importa lo que dice el texto, o voto en contra del referéndum porque estoy a favor del gobierno, no me importa lo que dice el texto, eso es absolutamente legítimo, eso es absolutamente viable y absolutamente defendible. Pero de pronto hay un porcentaje de la población que quiere saber lo que dice la LUC. Y los audios lo que persiguen es eso, informar sobre el texto. Pero además, a partir de este audio voy a agregar qué es lo que llevó a los organizadores del referéndum a incluirlo en el referéndum. Y no voy a dar acá la opinión de diferentes actores políticos o no políticos que se pronuncian por el referéndum, artistas, etc. Sino que saco la información de la página oficial que tienen, los que organizaban el referéndum, que tienen una página oficial donde plantean la opinión oficial, o sea, la opinión que los llevó a promover el referéndum. En este audio número 39 voy a analizar el artículo 63 de la LUC. Es decir, voy a leer el artículo 63. Y luego les voy a leer por qué ese artículo 63 quieren los organizadores del referéndum que sea derogado. El artículo 63 le da una nueva redacción a un artículo de la ley 19.315 del 18 de febrero del 2015 que habla sobre los policías en situación de retiro. O sea, la situación de los policías en situación de retiro existe desde siempre, pero esta ley, la llamada LUC, le da un nuevo texto. Y el texto dice lo siguiente. El policía en situación de retiro tendrá los siguientes derechos, obligaciones y prohibiciones. Primero, derechos. Tiene derecho al cobro del haber de retiro y a la pensión para sus derechos habientes de conformidad con la ley. Al uso del título, o sea, policía retirado. A la asistencia prestada por la Dirección Nacional de Asuntos Sociales. Al uso del uniforme social o de gala, distintivos, insignias correspondientes a cada grado, con fines protocolares, lo que deberá ajustarse a las normas legales y reglamentarias en vigor, con excepción del personal de la escala básica. Esos son los derechos del policía retirado. Obligaciones y prohibiciones del policía retirado. No divulgar información sobre hechos o documentos que por su naturaleza debieran permanecer reservados, confidenciales o secretos. La sujeción al régimen disciplinario policial durante los primeros dos años de su pase a retiro. Es decir que cuando el policía se retira, los dos años siguientes al retiro, sigue sujeto al régimen disciplinario de la policía como que tuviera en actividad. Tiene prohibido realizar manifestaciones que atenten contra el respeto a los poderes del Estado o a sus autoridades, o formulen críticas sobre la organización y estructura de la institución, gestión y políticas adoptadas por las autoridades durante los primeros dos años de su pase a retiro. Es decir que en una palabra el policía retirado no puede criticar o manifestarse en contra de la policía ni del gobierno los primeros dos años después que se jubila. ¿Cuál es lo que llevó a los impulsores del referéndum a incluir este artículo en el referéndum y no a otros? Yo leo textual el argumento de las personas que incluyeron este artículo en el referéndum de la LUC y dicen que la norma es inconveniente porque reduce el plazo de observancia de reserva que debe mantener el personal retirado respecto a la institución policial reduciendo de cuatro a dos años. Es decir, ¿cuál es la diferencia dicho por los que impulsan el referéndum? La diferencia es que todo lo que dice el artículo ellos están de acuerdo que era lo que decía el artículo anterior en la reacción anterior. Pero el artículo nuevo que le prohíbe a los policías criticar a la policía o al gobierno hasta dos años después de haberse jubilado en la ley anterior del año 2015 le prohibía a la policía expresarse hasta cuatro años después de haberse retirado. Y la LUC lo baja a dos. O sea que con la LUC el policía luego de los dos años puede expresarse libremente contra el gobierno y contra la policía. En el régimen anterior tenía que esperar cuatro años. Esa es la diferencia. El resto del artículo es exactamente igual al anterior. La diferencia es que la LUC le permite al policía expresarse libremente después de los dos años y los que están en contra de la LUC le van a permitir al policía jubilado expresarse libremente después de cuatro años de su jubilación. Eso es objetivamente el argumento que surge del texto.